Un hombre terminó con un desarmador en el ojo tras una pelea con otro sujeto en el estacionamiento de una plaza comercial en Veracruz. Los hechos se registraron cuando ambos hombres se pelearon presuntamente por un cajón de estacionamiento en el centro comercial Soriana Floresta. Uno de ellos sacó un desarmador y se lo clavó en el ojo al otro de aproximadamente 50 años. El agresor fue detenido por personal de la marina, mientras que el hombre lesionado fue atendido y trasladado a un hospital. Aun con el objeto incrustado el hombre lesionado reclamaba que porque lo atacó con ese objeto, si era a puro puño, como hombres. El hombre herido no paraba de decir que era a puro puño y lamentaba que iba a perder su ojo por esa situación. El detenido fue trasladado a las instalaciones correspondientes en Veracruz para determinar su situación jurídica.